¿Al carro? ¡Al carro, al carro! ¡Una, dos, tres! ¡Quitiado, quitiado, quitiado! ¡Avanzo chicos, chicos! ¡Avanzo, avanzo! Si tú eres el que debes de quedar hasta atrás, ¿no? Yo soy el mejor sniper de esa época ¡Buena, desgaz! ¡Cerras! ¡Para qué le haces hasta el pendejo! ¡Muerto! Simón, pero yo me quedo aquí, wey ¡Ah, qué tupi! ¡Pinche vieja! ¿Qué por qué no hay que atopas? ¡Seba, tres! ¡Sis! ¡Queda uno nada más, wey! ¡Sin un chaleco! ¡Esaqué el casco! ¡Hit! ¡Hit! ¡Lady hit, wey! ¡Pégase, chicas! ¡Se me daglió todo! ¡Seba, seba! ¡Se saqué el casco, wey! ¡Pégase, chicas! ¿A mí? ¡Fuera! ¡Se me daglió todo! ¡Se me daglió todo! ¡Se me daglió todo! ¡Se me daglió todo! ¡Demasiado, demasiado! ¡Se me daglió uno ahí! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Qué alfileros, wey! ¡Qué pedo con este tipo! ¡Lol! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Jajajaja! ¡Qué pedo con este tipo! ¡Se me daglió todo! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡A putaza la verga! ¡Ay! ¡Jajaja! Se quedó sin balas, jajaja ¡Jajaja! ¡Saca el filero, con el filero! ¡Saca el filero, Wey! ¡Con el filero, con el filero! ¡Con el filero! ¡Con el filero! ¡El arco! ¡El arco! ¡Güey! ¡Güey! ¡Güey, cállate! ¡Cállate! ¡No, Wey! ¡Güey! ¡Ey! ¡Corren! ¡Güey, neta! ¡Cállate, Wey! No, no hables 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 Ya te dio No, no hables ¿Viste el Kid Ray, wey? No mames Te estoy esperando a que salgas del... Ándale, ándale, ándale Ni cuenta se da No, no hables No, no hables Ahí va, ahí va el enfrente de ti Pekka Ahí está Ya se ha murió Se ha murió No, no, no Si no se ha murió el Verga Agarra el loot allí, wey No 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 Agarra el loot allí, wey No De la derecha De la izquierda, mamón Es derecha, wey No, es derecha, wey Verga, wey Ese wey que mate, wey Es el que le tutapeó en la última Y se tutapeó ahorita Le tutapeó ahorita y me mueré con él, wey Alguien te tiró con acá, no Simón Escucha él acá ¿Qué? Ah, ese pendejo Ya, ya, ya usó un clip Vamos a eso puta madre, wey Te íbamos mal ¡No moriste, perro! ¡No a longar a mi hermano, Dios, mi compa! Está un wey a un lado de la capita, wey. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí, en frente de ti está, ahí está. Aquí no hay una AK. El pendejo, tres escopetasos, wey. Shut the fuck up. Está otro wey, ahí va. Ey, motherfucking nigga, bitch! Oh my god! Ey, bata, bata, bata! What? Let's go, boy! You fucking die, ¿no? Tata, tata, tusi, tusi, tusi. Tiene que recorrer, tiene que recorrer. A lo hir. Ahí adentro, wey. Ah! Ahí, wey. Está un wey adentro, wey. Acá adentro? No, 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 no. ¡Altrás de ti, wey! ¡Altrás de ti, wey! Ahí, ahí, ahí. Ahí está el wey adentro. Ahí, ahí, ahí. 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 Por ahí deben estar, por ahí deben estar. Han de estar dando la vuelta los dos al mismo tiempo, ¿no? Yo, eh, 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 eh. Ey, ey, ey. Ey, 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 ey. Ey, he's behind you, bro. Ey, he's behind you. Ey, he's behind you. Dylan, to Mexico. Hello! T mountain boy yes ma. Oh 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 oh. OPEBGW. No solo cuando contaron el mu delete. I mean, no, no, no. A ver que me cubre wey Igual son eso Vete Pero es que no tengo para... no tengo llaves wey Vamonos 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 VETE WEY VETE Ah, pa que me dejas aquí VETE WEY VETE VAMOS A PERDER WEY Me tapeo wey Eh Pampus, lleguen por la izquierda Llegan por la izquierda Tira wey eh No se met mucho la cabeza chef Esos si tapean eh Esos si tapean eh No mames, pinche cara no corre wey Se bajó wey, se bajó la piedra wey Se bajó la piedra, se bajó la piedra Tiene un... Gente para la... Para la hilva Trae un casco wey Un digo llaves, mierga loco Me cae la motone los cinco wey Vete arrochando, mira Vete arrochando, mira Wey, no puedo curarme, yo daba de atrás wey Chicao Eh, Luis, llegaron en el carro wey Me saque el casco, al de arriba Ya wey, arrochando Vete, vete, vete Son dos, son dos, son dos abajo Son dos abajo, son dos abajo Quiere que lo tienes allá a la mira, que wey Buena yo Buena yo, perdón, se queda uno Buena wey Buenisima wey Suba yolo, suba yolo Suba yolo, Sebas Dos Ah, me lo robaron wey Me tapio wey Estaba en la troca wey Tengo humo Le quité casco Le quité casco Le estoy haciendo preface, pero Me están de uno de atrás, me están de uno de atrás Me morí Me maté el de atrás Ahí Eh, está caminando por vodka Está rotando Cuidado yo Pergo What the fuck Wey, le volé a la pinche casco Ay no Pinche rata pendeja No, va a la pena el carro ¿Qué pasa mi amigo? What the fuck No mames wey Si le pegue el escopetazo en la cara wey Está corriendo, está corriendo Un hit Ahí está Buena wey Ya wey Ya está bien